Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera Recuerde suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box Active la campanita y estará recibiendo alertas y notificaciones cada vez que estemos estrenando material Material interesante, sabroso como el que tenemos en el día de hoy con este invitado tan especial Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José Francisco, saludos y saludos Antonio, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, muchos saludos Antonio Gallardo hoy con nosotros, el hombre de las 2000 victorias y neta español que triunfa en Estados Unidos Antonio, bueno aquí siempre en el programa tratamos de indagar un poco acerca de los orígenes en cuanto al gusto de los profesionales de la hípica por esta pasión tan grande que todos sentimos y queremos conocer pues obviamente y que el público conozca de tu boca cómo nació en Antonio Gallardo este amor por los caballos y por este espectáculo que todos disfrutamos Bueno, siempre lo tuve desde pequeño, gracias yo creo que en la sangre uno lo lleva, ¿no? Mi abuelo fue yo aquí, desgraciadamente él tuvo un accidente muy grande y nunca lo vi montar, nunca lo vi encima de un caballo pero mi tío está relacionado con el caballo no con carrera porque era un poquito alto él empezó pero se tuvo que retirar muy joven porque el peso no podía hacerlo pero él en lo suyo es un triunfador, él hace morfología con caballos árabes y españoles y ha sido campeón de España, o sea, ha sido no campeón de Europa pero ha estado en las finales, o sea, en su gremio, es muy bueno en su gremio y bueno, una cosa que siempre lo tuve es en la sangre pero una cosa que a mí me encantaba eran las carreras eso sí, empecé con el salto desde pequeño pero hay algo que yo tenía adentro que me encantaba la adrenalina, ¿no? ver las carreras de caballo y no se lo llevaba dentro de la sangre Antonio, tú hablas de que tú hiciste salto, hiciste quitación y sé que tus comienzos desde ese punto de vista fueron parecidos a los míos porque yo practiqué quitación sin embargo, en mi caso, no fue por voluntad no fue mi decisión o la opción principal sino que lo hice porque mi padre no quería que yo montara caballos de carrera y bueno, dijeron, bueno, y me inscribieron en una escuela de quitación cuéntame acerca de ti, ¿eso sí fue algo ya más de voluntad tuya o...? Igual, la misma historia, Ramón y era una cosa que yo veía los veranos pues hay en España unas carreras que son yo creo que son las carreras más antiguas de España es algo como, no sé, es algo muy grande, ¿no? que eran las carreras de la playa de San Lucas es una playa y no son ilegales, o sea, son carreras normales, ¿no? como cualquier otro hipódromo y ahí fue donde mi abuelo pues realmente le fue muy bien mi tío montó como, pero no mucho y bueno, pues llegaba esa época mi mamá tiene una casa en la playa muy cerca de San Lucas y siempre íbamos y yo, ese mes de julio no podía o sea, estaba loco porque llegara y cuando llegaba era una cosa de mamá por favor mamá, estoy hablando desde chiquito o chiquito seis años y yo veía esas carreras y es que a mí se me ponían los ojitos así yo decía, no, quiero eso, quiero eso y obviamente en un punto entendía a mi mamá, a mis padres obviamente, más a mi mamá porque vio a su padre, ¿no? vio a su padre con un accidente tan grande estamos hablando de los años atrás no había la tecnología ni nada lo que hay hoy en día tenía un pulmón menos, perdí un pulmón casi se murió y entonces mi mamá decía que un hijo yoke y no, y no, y no y bueno, así empezó a ocurrir de que mi mamá con sus amigas siempre iban a caminar y yo pues me iba con ellos a caminar y siempre pasábamos por una escuela de equitación se llama Chapin y bueno, pues yo siempre me iba corriendo adelante y me quedaba en la baranda había una valla así, yo me quedaba así mirando y mi mamá no se preocupaba por mí porque sabía que yo estaba allí esperando a ellos que llegaran y yo siempre con esa quería, quería montar a caballo aunque sea, ¿no? aunque no era una cosa que realmente yo quería pero por lo menos quería con los caballos y gracias a la amiga de mi mamá que siempre decía Paqui, tú estás empujando al niño que no con los caballos cuando tú le tienes que ver lo que al niño le gusta estamos hablando de un niño de nueve, ocho años que es una pasión lo que él tiene y ahí fue cuando dijo mi mamá, bueno, vamos a preguntar ¿cómo es esto? y ahí ocurrió todo ahí me apuntaron en la equitación y la verdad que me fue muy bien o sea, yo estuve corriendo con trece años yo estuve corriendo campeonato o sea, llegué a saltar grupo tres y estuve, o sea, me fue muy bien para los jóvenes que eran muy bien en el salto y no solamente hice salto hice salto hice cross en el campo hice ya veas, hay un concurso que es doma clásica baja una doma normal doma salto y cross eso es todo en un paque y yo llegué a hacer eso llegué a hacer ride claro, no sé si ustedes saben de ride no, que es un ride ride es una cosa muy, muy, muy bonita de hacer Ramón muy bonita a mí me gustó mucho ride es como eso es muy muy aficionado o sea, la gente es muy aficionada allí en Europa y en Arabia esos son, por ejemplo hombre, empieza con pruebas pequeñas de cuarenta kilómetros ¿no? cien kilómetros doscientos kilómetros entonces primero el entrenamiento es muy duro es como un maratón para los caballos totalmente es un maratón pero es muy duro porque tú tienes que saber cómo entrenar ese caballo tú tienes que pasar muchas horas encima de ese caballo utiliza mucho los caballos árabes o los caballos cruzados con pura sangre y árabe ¿por qué? el pura sangre es un caballo ágil caballo rápido y el árabe es un caballo fundista buenos pulmones y entonces yo llegué a hacer ride también y es una cosa que te encanta porque no solamente tú aunque tú hagas ser cuarenta o sea, cien kilómetros o cuarenta kilómetros venga, vámonos no, no, no tú tienes que saber las pulsaciones de tu caballo ¿por qué? porque ponle que en un ride de cincuenta kilómetros hay tres paradas te dan un tiempo límite por que en quince minutos el caballo tiene que estar abajo de estas pulsaciones y obviamente que no te cojo obviamente eso es obvio no te cojo ¿no? entonces tú llegas o sea la gente mientras que en el recorrido tu familia tus amigos tú tienes que tener un equipo ellos tú vas trotando y ellos te van dando la agua y tú le vas echando agua por el caballo o para ti mismo también porque tú también te cansas había veces que yo era tan atlético y tan joven que cuando yo veía cuestas arriba pues yo cogía saltaba del caballo venga pum 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 y yo me ponía yo me ponía a lloguear yo para quitarle peso a mi caballo para que se recuperara cuando yo me sentía cansado que pum me subía encima del caballo y para tratar de llegar al veterinario cuando es tu tiempo cuando tú llegas tú tienes que quitarle la montura echarle agua por acá por abajito por unas zonas que enfría los caballos más rápido para tratar de bajarle las pulsaciones porque si no bajan estás eliminado entonces yo todo eso lo he hecho yo he hecho muchas cosas gracias prácticamente como un tour de Francia ahí está tuve una infancia muy buena tuve alrededor tenía buenas personas alrededor que desgraciadamente mis padres no tenían el cómo darme eso pero gracias a que yo siempre soy muy amigable con la gente muy cariñoso y muy trabajador pues ellos tenían los caballos pero no tenían el hijo como yo entonces muchos de ellos como que no me adoptaban obviamente pero como que me decía Antonio me llamaban Antonio ¿qué tú tienes que hacer este fin de semana? no tengo nada me puede montar mi caballo en el ride y tal juro yo lo montaba de gratis la verdad nunca gané un duro en eso es que me importaba yo lo que quería era eso para mí disfrutaba yo encuentro allí entre ustedes y digo ustedes tanto Ramón como tu persona una diferencia importante con personas como yo por ejemplo o como quienes somos aficionados al espectáculo de las carreras de caballos al hipismo o a simples apostadores recientemente con Ramón estuvimos visitando dos hipódromos en Nueva York y yo me di cuenta el amor que siente Ramón Alfredo Domínguez por el ejemplar como tal no solamente por montar un caballo por ser jockey por ser atleta o por ganar una carrera y lo que tú me transmites es exactamente lo mismo ustedes tienen un sentimiento mucho más allá del que cualquier aficionado pueda tener ahora bien traigo esto que lo son por lo siguiente la señora Paki es tu mamá correcto la bien informe Robinson Antonio tremendo trabajo por cierto que te hicieron felicitaciones a Movistar fue la empresa que lo hizo correcto ok y decía ella que cuando tú comenzaste a montar en equitación no lo hacías era por montar sino porque tú querías pasar el día entero cuidando los caballos y ese era el motivo para estar metido en el ambiente todo el tiempo que era verdad o sea era verdad darte cuenta que por lo que mi mamá me pagaba tres clases a la semana tres días y gracias a Dios nos cambiamos de casa y compraron una casa dos minutos de 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 la de la de la de la escuela de la escuela mamá me voy para la escuela bueno ten cuidado yo me iba para allá yo siempre te puedo ayudar entonces yo que hacía que ayudaba a limpiar las cuadras ayudaba a poner montura ayudaba a limpiar a mí me daba igual yo lo que quería estar alrededor de caballos me daba igual entonces los profesores veían esa ambición que tenían que yo estaba todo el tiempo y me quedaba mirando y me quedaba así mirando viendo las clases y hasta ellos mismos cuando veían que había caballos que no habían salido por un par de días o que no habían tenido lo suficiente de escuela me dice Antonio ¿quieres montar una clase? no no me toca hoy mi clase es mañana no tú no tienes que pagar tú me vas a hacer un favor a mí digo sí dale entonces ya lo cogieron de costumbre ya era yo montaba en todas las clases yo montaba el día seis clases de gratis pero no era de gratis yo ayudaba a limpiar cuadras a todo o sin caballo ya empecé un poquito a ir mejor en lo mío y cuando había ponio caballo que rehusaba que no querían saltar porque a lo mejor que lo estaban montando estaba muy verde y el caballo muchas veces nota el miedo pues ahí estaba yo Antonio Antonio vente montate a no saltar pan no saltaba ¿para qué? para que el caballo no se fuera para la cuadra con la mentalidad de que se paró y que estaba bien entonces me utilizaban para todas esas cosas claro para ello a lo mejor me estaban utilizando para mí se lo agradezco hasta el día de hoy porque me hizo muchas cosas y me dio algo pues que en ese momento pues no podíamos pagar y gracias a Dios con el trabajo y con todo pues sucedió Antonio hay como dicen hay 400 maneras de llegar a Roma y eso se aplica para la profesión de uno que hay diversas maneras de que la persona se comienzan a montar caballos con la idea de ser profesional de ser jinete ¿no? ahora veo que esa pasión que tú has tenido tienes por los caballos junta con la oportunidad que tuviste de montar caballos de salto montar esta ride y después comenzar con carreras de caballos eso ha sido una fundación en cuanto a los elementos y los principios que adquiriste como jinete que sin duda alguna eso ha contribuido a tu éxito una vez ya hace 3-4 años tuve la oportunidad de hablar contigo acerca de lo que tú haces cuando Cayo está buscando bastante hacia afuera y eso fue algo que me que me impactó porque es algo que yo desconozco pero es algo que a pesar de lo simple es un ejemplo de tu habilidad de pensar y comunicarte con el caballo pero habla un poquito acerca de cómo todas estas disciplinas ecuestras que hiciste cómo llegaron a formarte como jinete y cómo hicieron que o fueron un factor que permitieron que alcanzara los triunfos que estás alcanzando ¿correcto? Correctamente totalmente tienes toda la razón Ramón yo creo que muchas veces mucha gente me dice que tengo muy buenas manos y que me conecto muy bien con el caballo y yo creo que todo ha sido porque yo nunca estuve en una escuela de jinete ¿qué pasa? la doma lo más que exige es tranquilo manos abajo bien todo muy suave y muy conectado con el caballo el ride como bien antes os comenté tú tienes que hacer X kilómetros pero en el mismo momento tú tienes que tu caballo entenderlo ve las pulsaciones entonces nosotros teníamos relojes que le poníamos una cosita aquí en 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 la cincha para ir viendo las pulsaciones del caballo si está subiendo si está bajando parece mentira me pregunté esto hace 8 años y a lo mejor no lo entiendo pero ahora me estoy dando cuenta de que todo eso que yo aprendí de pequeño eso quiera que no los caballos de carrera son caballos también claro todo eso ha sido un complemento que que yo creo que me ha ayudado muchísimo o sea porque yo yo realmente yo siempre trato de entender caballo o sea a mí yo en el post paré y eso a mí me lo han dicho gente poniboy viejo eso no me ha dicho a mí nadie yo veo yo estoy yo estoy con mi caballo y yo veo que mi caballo lo pongo a trotar y lo pongo a galopar un poquito yo veo que está empieza a roncar y yo le digo al pony boy para para trótalo trótalo y camina menos ok pero entonces te puedo preguntar por qué muy sencillo ese caballo no puede respirar tiene problema de respiración yo para qué lo quiero galopar para qué lo quiero alterar yo lo que quiero que vaya para el gay lo más relajado lo que pueda para que me entiendes porque cualquier caballo que tiene problema de respiración te puede brisear media milla 800 metros pues yo siempre pienso tú tienes que tranquilizarlo hasta la media milla no salgo del gay me quedo calladito donde él quiera con la rendita sueltita donde él quiera quiere ir a la punta para la punta quiere estar atrás yo me olvido de él hasta la media milla y a la media milla yo digo bueno papi ya tú eres mío ya tú tienes que hacerme caso vamos a progresar poco a poco nada brusco nada cosa cambio de rienda brusco porque yo se ahoga una cosa que yo creo que todo eso me lo ha enseñado todo la hípica como muy bien Ramón Dominguez dice en las curvas en Calder cuando yo empecé en Calder las curvas son así así y entonces yo veía muchos jockeys que bueno que desgraciadamente en su país pues no hay grama cosa que en mi país lo que más hay es grama entonces yo metía muchos caballos lonchados y todos por el río pero porque yo y venía detrás de los jinetes no por criticar ni nada es cosa que uno no sabe ¿no? y llegaban a la curva y antes de cambiar la mano a la izquierda ellos le jalaban de la izquierda pero cuando tú un caballo le doblas el morro para allá ellos se barren y eso ¿quién me lo dio? la doma clásica cuando tú quieres espalda adentro tú tienes que poner el hocico para allá y las nalgas para allá totalmente diferentes ¿para qué? para que haga así entonces yo decía yo llegaba a la curva yo no yo le pongo el morro para otro lado yo le hacía pan cuando cambiaba de mano yo me le ponía el morro para allá y los caballos se pegaban a la baranda pum pasaban y por qué yo montaba caballos que a gente se le iba para afuera y yo no porque es que están jalándolo entonces son cosas que eso uno lo aprende en una escuela nadie me lo enseñó me lo enseñó la hípica entonces yo creo que es un complemento de todo ¿no? lo que te hace si lo sabes adaptar obviamente claro tienes que tener la cabeza después de adaptarlo mira todas estas cosas que estamos hablando Antonio suenan muy bonitas se consiguen los logros ya son 2000 victorias nos cuentas cómo ganabas en Calder en la grama cómo has podido venir desarrollando tu carrera para tener los conocimientos que tienes pero hay algo que lamentablemente es un elemento con el cual ustedes tienen que lidiar y son las lesiones en la zarzuela vi imágenes de una rodada aparatosa que tuviste eso prácticamente marcó tu carrera pero yo quiero que nos cuentes que nos expliques qué pasó con esa experiencia y qué vino después de lo que te dejó esa rodada en tu carrera es una cosa que más o menos ya la tengo vamos la olvidé hace rato ya trato de las cosas malas son cosas que pasan pero bueno qué te voy a contar fue muy fea fue la inexperiencia por eso me pasó lo que me pasó porque el caballo era primera salida y era medio loquito la verdad y me hizo un zipsa muy brusco y bueno muchas veces cuando te vas a caer lo mejor que haces cállate o sea suéltate y por mi mala experiencia que era aprendiz cuando él me hizo el quite yo me quise agarrar como sea a él porque era mi primera caída en carrera y me agarré a la me agarré yo quería agarrar algo y yo me agarré a la rienda izquierda y me quedé en carrera y la yegua hizo cinco las manos para saltarme pero yo jalarle yo me metía dentro de ella y ella hizo saltar y me pegó y me pisó totalmente con las patas traseras y ahí me rompió el hígado por la mitad a punto a punto de morir a punto de morir a mi mamá le decían que era muy raro si salía pero la verdad yo estaba en la uvi la uvi es cuando allí la uvi es cuando estaba en ahí muy mal que no te puedes ni ver tus familiares ni nada solamente por una horita y ya al día y yo a mi mamá le pedí un televisor de batería y yo estaba viendo la carrera de la salsuera y el doctor me miraba así y me decía pero pero chico pero que tal que te mueres que haces viendo carrera que haces viendo carrera y si tú me dices ahora mismo que no puedo montar más más vale quítame tú estas máquinas déjame morir porque yo no quiero estar en esta vida porque lo mío son las carreras está bien tiene 18 años y la verdad yo estaba loco fueron muy malos momentos momentos de que tú dices chacho no puedo más no puedo más con esto fueron dos meses en ese hospital muy malo cuando te decían ya esta es la última prueba ya te vas ok venga te meten en la máquina otra operación no estaba más todavía sigue abierto no sé cuántos centímetros ligados te quedaba que ya muchas veces la fuerza no te daba tú decías no puede ser no puede ser hasta que salí cuando salí ni nada pasé así los pajaritos nada más cantando que es una tontería que mucha gente no se da cuenta de eso solamente unos pajaritos era como una bendición era como wow estoy afuera lo conseguí y y bueno tú sabes mamá no mamá me decía no más no más no más no más y yo digo que no más si Diosito me ha librado de esta porque tiene algo grande para mí me dije de aquí nos vamos para el hipódromo nos vamos para casa vamos para el hipódromo yo no que para casa le digo mami si tú no quieres ir para el hipódromo no pasa nada tú vete para casa yo me voy para el hipódromo y me fui para el hipódromo y desee la grama y digo cuando vuelva voy a ser un número uno o que sí o que no quiero y gracias a Dios hice un contrato con el con el mejor trainer de allí que es como no sé o sea el top top que siempre se ganaba la estadística allí y la verdad que me fue bien ahí me gané la estadística la aprendí me fue súper bien Antonio tienes ese amor por los caballos y luego te enamoras también de la profesión como jinete y bueno comienzas a montar y obviamente no estamos mencionando miles de cosas que quizás locuras por las que uno tiene que pasar para llegar a ese punto de montar carreras sin embargo comienzas a montar y tienes que pasar esa prueba tan fuerte con esa caída que casi te cuesta la vida sin embargo en ningún momento tu visión siempre se mantuvo firme en que tú querías continuar montando no solamente continuar montando continuar triunfando y ser luego un líder y llegar al punto que ha llegado sin embargo en ese momento en ese hipódromo de España te llegó a pasar por la cabeza que tú ibas a poder entre tus metas llegar a venir a los Estados Unidos y remotamente tener los triunfos que has tenido y tener esa esa pancarta que está detrás de ti 2.000 carreras en los Estados Unidos no hay ningún jinete quizá ningún atleta en el mundo ecuestre de España que ha alcanzado los triunfos que tú has alcanzado aquí en los Estados Unidos sí la verdad jamás pensaba en eso o sea yo estuve en Inglaterra y fue bien pero no fue una cosa que me gustó mucho yo decía aunque hiciera bien aquí en los hipódromos la vida de aquí no me gusta y no me gustó pero obviamente a Estados Unidos yo lo veía como algo que me gustaba era el sueño de cualquiera pero era algo imposible hasta que tenía contrato con una entrenadora que tenía un propietario de aquí que es más de aquí de Florida tenía un farm aquí en Florida el propietario y ella pues yo odiaba mucho frío y yo cuando llegaba a la época del frío en Madrid yo no quería agopar yo no quería hacer nada y ella me decía Antonio vente para Estados Unidos tres meses aprende más y yo me voy para Francia con todos los caballos quiero que sea mi primer jockey yo le decía que nada está muy lejos que me ha sido allí yo no conozco a nadie tal y cual y un día por la mañana pues llegó hizo así toma ¿qué es esto? y yo veía Madrid Miami ¿qué es esto? ¿un tiki de ahí? sí ¿te vas? ya no te pregunté te pregunté una vez ya no te pregunto ahora te vas y yo no creo cómo va a ser te vas uno me compró un tiki y me vine y me vine la verdad estaba un poquito nervioso no te iba a mentir nervioso nervioso no sabía dónde iba no sabía lo que me venía no sabía nada no sabía inglés no sabía nada y cuando estaba aquí cuando estuve aquí los tres primeros meses con la visa de turismo de turista me fue mal pero no sé en mi corazón en mi mente en mi todo yo digo aquí es donde yo quiero estar yo quiero formarme como un jockey americano quiero cambiar mi estilo quiero vivir aquí me gusta esto y ahí fue cuando ya pues bueno cojo un abogado me hice los papeles y tuve que volver a España volví matando pero matando eso era pin 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 ganando carrera y y me llegó la visa y todo el mundo pensó que no iba a volver porque de no estar haciendo nada aquí a de repente ir para allá allí la estadística de allí siempre empieza de enero a enero o sea de enero a o sea a diciembre año a diciembre perdón y entonces yo llegué dos meses tarde o dos meses y medio ya con la estadística empezar y llegué y tacati 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 no que me puse segundo que el jockey que el jockey primero me dice me dice Antonio tú te vas yo me voy bueno pues gracias porque te quedan mis ganas tranquilo papi felicidad de que vas a ganar tú que yo me voy y la gente no se lo creía me vinieron un contrato de otros trainers franceses y todo y coge mi madre me llegó mi visa y me vine y haciendo mal aquí muy mal pero es que fue una cosa que no sé por qué no tenía adentro yo digo quiero vivir en Estados Unidos y quiero lograr algo aquí quiero lograr algo donde un jockey español no ha podido lograr ¿me entiendes? porque aquí hay jockeys españoles y han hecho bien hasta Diego Sánchez ha ganado como 400 y pico carreras pero yo no sé por qué yo quería no sé quería esa historia y quería me encantaba aquí me encantaba la forma me encantaba como la gente amaba las carreras de caballo una sensación que yo tenía cuando iba para las carreras que digo esta sensación no la tengo en ningún lado eso no sé por eso decidí venirme para acá Antonio Kathleen O'Connell ¿qué representa para ti en la carrera? Uf muchísimo San Mami San Mami la verdad que bastante ella me ayudó muchísimo o sea yo realmente cuando empecé a coger más nombres fue cuando vine para acá para Tampa no primer año que no me fue bien o sea no me fue súper bien pero no me fue mal terminé sexto las estadísticas y ella me empujaba para venir para acá y después pues bueno tuve un día muy bueno allí en Calder que había los Florida Stallions había seis yo me gané cuatro para ella que ahí fue cuando empecé a salir en la revista y tal y ya la gente empezaron a mirar un poquito con diferentes ojos ¿no? y ahí fue cuando conseguí en la gente más inmoral obviamente se fijó en mí ¿sabes? por eso ¿no? porque empecé a ganar y Katy me ayudó muchísimo muchísimo Antonio tienes 33 años de edad y actualmente has alcanzado el nivel más alto hasta los momentos en tu profesión sin embargo anteriormente en un par de ocasiones tú has manifestado decías que quizás si todo va bien al llegar a los 40 años tú pensabas que existía la posibilidad que te retirara ¿eso es algo que todavía contemplas actualmente al llegar a los 40 años o te gustaría seguir montando por más tiempo? hombre obviamente la verdad no voy a dejar los caballos por eso tengo una finca con 12 caballos me encantan los caballos me gustaría no por nada sino porque este negocio te quita mucho es muy bonito conseguir logros es muy bonito todo pero el viajar mucho el no poder estar con la familia 100% no sé muchas veces me siento que me pierdo mucho de mis hijos de mi mamá de mi familia en España y es muy difícil coger vacaciones tú lo sabes Ramón es muy difícil coger vacaciones te pierdes muchas cosas bonitas por culpa del negocio que tenemos o sea va a ser muy difícil retirarte porque es muy difícil es algo que te gusta mucho pero también en la vida tienes que poner un poquito las cosas en balance ¿me entiendes? y no todo es trabajo y no todo es fama y no todo es dinero hay otras cosas que son mucho más importantes que eso y no nos damos cuenta y yo me estoy dando cuenta en mi transcurso de los años no sé estaré poniendo viejo o qué pero me pongo a pensar tal vez a lo mejor no puedo hacer nada ¿me entiendes? nos pasa todos los involucrados en esta actividad Antonio yo en Venezuela era narrador hípico y en Venezuela no se paraba porque la actividad hípica en Venezuela no tiene vacaciones y yo estuve unos cuantos años sin tomar vacaciones diciembre trabajabas cualquier feriado tú estabas trabajando porque es cuando más hay carreras y bueno esto es una especie de circo que se va moviendo pero sin parar durante todo el año y tú eres parte del espectáculo y tienes que estar allí tienes a los jovencitos atrás que están locos para que te vayan de vacaciones por H o por B le va bien gana tráene por H o por B se enamora de él ahora mismo y te hacen para el lado Antonio que tengo otro nuevo ¿me entiendes? tienes que tener mucho cuidado como te coge las vacaciones tienes que tener mucho cuidado entonces te pierdes muchas cosas no estoy diciendo que me gustaría retirarme a los 40 porque voy a tener miedo porque voy a estar cansado no, no, no lo digo porque obviamente para retirarte tendrían que estar bien económicamente eso hay que pensarlo yo a lo mejor a lo mejor mis 40 años cojo y me va mejor cada hora y tengo caballos buenos para estériles no, no yo me quedo hasta 5 años más ojo pero es una cosa que si me estaba pensando eso en un punto de mi vida estaba pensando en eso era por eso era porque me pierdo muchas cosas de la familia que es súper importante súper importante muchas veces los jovens que no nos damos cuenta es así y la ironía es que cuando por lo menos uno está alcanzando los triunfos que tú estás alcanzando totalmente y ganando continuamente que por la razón por la cual uno trabaja tan fuerte no es un momento para uno agarrar vacaciones pero todo lo contrario cuando uno no le está yendo muy bien y estás trabajando fuerte para que por lo menos tratas de ganar una carrera tampoco es el momento de precipicio porque tienes que ponerle poner comida en la mesa entonces cuando te pones a ver realmente supuestamente hay flexibilidad en cuanto al trabajo porque no es como un entrenador que tiene que estar en el barco de los callos están esperando por ti o tienes una responsabilidad con los dueños tú eres tu propio dueño o tu negocio es propio sin embargo esa flexibilidad es como un espejismo es porque cuando te pones a analizarla no existe de verdad un momento correcto Antonio en esta nueva etapa y digo nueva etapa porque es verdad que has alcanzado algo grande que eres una de las personas que te trazas metas o lo tomas día a día si tienes una meta actualmente bien sea en números la cantidad de carreras que quieres ganar ahora próximamente o quizás una carrera en particular que quieres ganar existe alguna meta que pudieras compartir con nosotros yo la verdad Ramón trato de ir día a día porque yo lucho todos los días y obviamente el sueño de uno es como cualquier otro ¿no? o sea ir al Kentucky Derby coge un caballo bueno aunque no vayas al Kentucky Derby coge un caballo bueno que si no es el Kentucky Derby lo que sea una carrera grande gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en la primera Pegasus que se hizo aquí en Wall Street que entré quinto y ese mismo día me gané una que era la segunda más grande de ese día o sea he tenido he tenido cosas lindas seguro pero obviamente me encantaría ¿no? estar en una en un caballo bueno una yegua buena para ir a las brides un caballo bueno o sea son metas que realmente obvio uno lo tiene en la cabeza pero muchas veces uno no puede pensar tanto en las metas porque tampoco te quiere frustrar ¿sabes? en algo que no llegas no llegas no llegas tú dices ven estoy trabajando tan duro me están viendo las cosas ven estoy dando carreras ¿por qué no? ¿por qué no? y otros que hacen menos que ellos es mejor no mirar nada es mejor ir al día a día trabajar duro y si Dios lo permite y es para mí pues va a ser para mí si no pues me viene otra vida será para mí tanto de no de no poner muchas metas la verdad Antonio jinetes extranjeros que triunfan en Estados Unidos podemos pensar en puertorriqueños panameños venezolanos pero poco pensamos en jinetes españoles y me quedo con una frase que dijo tu papá en ese programa que estuve viendo y decía imagínense un torero inglés triunfando en España entonces él hacía la comparación de tú un jinete español triunfando en Estados Unidos porque eso que tiene atrás no me cuento dos mil en Estados Unidos que representa para ti eso ser español venir de un país donde la actividad hípica no se compara con la de acá en términos de lo que tú mismo has comentado la atención la afición del público y triunfar como extranjero muchísimo la verdad que muchísimo porque eso me pasaba a mí cuando llegué a Calder y obviamente el acento mío ya cambió pero yo hablaba como era también español y todo el mundo me escogía y me decía ¿cómo eres? ¿cómo eres español? ¿es que tú eres aquí? ¿tú no eres torero? todo me decía eso que obviamente te tenías que reír te tenías que seguir la gracia claro pero realmente a mí eso ¿sabes cómo me sentía a mí eso por dentro? pues ya te lo puedes imaginar no lo puedo decir porque estamos en televisión me caía muy mal me caía muy mal aunque tiene que ver torero yo estoy aquí tratando de de hablar con usted para que me dé una monta o para que trabajarte un caballo o para lo parte para lo que sea y tú me vas a venir a mí a decirme que y no me pasó con uno me pasó con mucho entonces yo dije entonces que entonces tengo que ser venezolano tengo que ser puertorriqueño tengo que ser peruano tengo que ser americano para que me dé una oportunidad ¿por qué? porque soy español porque tengo que ser torero como ustedes digáis que tengo que ser torero me pasó mucho eso por eso mi papá puso ese ejemplo porque él lo sabía yo se lo decía siempre yo papá mira a esta gente no le puedo cambiar esa mentalidad que yo no soy torero que soy jockey y me frustraba con eso mucho Antonio eso que acabas de decir es tan clave que el hecho de que tus logros aquí no solamente van a abrir las puertas a las demás personas en cuanto a saber que bueno otro lo hizo pero es precisamente eso abrir la puerta mentalmente de cómo nosotros podemos alcanzar nuestros logros obviamente si ponemos el esfuerzo y tenemos la pasión necesaria tu historia es una historia inspiradora tú eres un ejemplo de superación te felicito por todo lo que has logrado y muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que todavía continúa en tu vida y una historia tan interesante de lo que significa cuando uno de verdad pone el trabajo en lo que uno quiere con esa visión bien fija en las metas te felicito y que continúen los logros los triunfos muchísimas gracias y la verdad que en eso me siento bastante bien de que la gente no tenga miedo de que Estados Unidos está lejos ni que tenga ya por lo menos que con mucho esfuerzo como yo siempre digo querer es poder si quieres pues tienes que enfocarte y buscar siempre la vuelta y siempre no ser negativo y tratar si tuve que yo siempre yo siempre soy una persona que me gusta ver los fallos y me gustaba preguntar que quise mal o no si veo que que estoy pegando flojo estoy pegando lento con la derecha pues bueno pues tengo que practicar con la derecha hay que practicar con la izquierda hay que practicar esto si veo que a mí una persona que no sé no me gusta que me critiquen y la verdad que me criticaron tanto cuando llegué que cada vez que yo escuchaba algo de mí yo decía os voy a enseñar que yo voy a cambiar voy a ser mejor que ustedes y siempre tuve eso en mi mentalidad siempre no piensa que no pero yo sí yo creo en mí y cuando tú tienes esa mentalidad que nadie te ponga abajo porque mucha gente te van a tratar de poner la mano aquí vas a subir pero vas a subirte aquí como psicológicamente muchas maneras esto es lo peor del ser humano esto siempre van a tratar de bajarte y tú tienes que estar fuerte y creer en ti y creer en Dios y ya está con Dios estamos bien esa mentalidad tuya tú acabas de definir el mensaje que tú le enviarías a la gente hablando de eso que estabas diciendo que tú estabas abriendo puertas o estás permitiendo que las personas abran esa puerta de poder conocer cómo ellos pueden alcanzar otra cosa pero Antonio le diría a ellos si no se abre la puerta entra por la ventana pero entra de cualquier manera o si no rompe la pero hay que abrirla es que así o sea yo creo que yo rompí la puerta que la verdad tuve tantos pros o sea tuve tantos contras que cualquiera yo traté yo hubo un momento que yo me creí que está ya yo dije ya no aguanto nada no puedo más no puedo más pero gracias a que detrás de un hombre tiene que haber una mujer buena y gracias a mi señora eso es tan importante eso es tan importante Antonio gracias a mi señora mi señora cuando 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 me dijo de Tampa yo dije no para moverme para Tampa mi señora aquí yo allí para qué para seguir lo mismo para seguir galopando para seguir para que la gente no me respete para estar y ella me decía Antonio tú eres buen yoke tú no te estás dando cuenta los caballos que tú ganas tú eres buen yoke tú tienes que irte a otro sitio aquí nadie te respeta aquí todo el mundo está el españolito el españolito no vas a cambiar nunca tienes que moverte tú no puedes abandonar si todavía nada más que ha tocado un hipotrón bueno Costa y Calde pero bueno Miami para que que tratar después que tú trates un par de ellos que ya no puedes más ok pero trata ella fue la que me empujó o yo me iba a quitar ya yo ya tenía hasta cuadras para aglopar y todo ya me iba a quitar ella fue la que me empujó vete trata trata hazme caso y mira donde estoy ahora gracias me encanta tu mensaje Antonio en cuanto a las futuras generaciones que puedan probar suerte en Estados Unidos lo de la motivación de tu esposa pues obviamente es clave pero quiero preguntarte profesionalmente hay alguien o hay algunas personas que inspiraron a Antonio Gallardo en España y en Estados Unidos oh sí muchas muchas la verdad que muchas en España sí he tenido yo que no en España solamente en Europa mucho Jockey está Sumillon Berlier de Tori mucho en España pues bueno está Borja Fallo José Luis Martínez hubo Jockey que en esa época estaban haciendo bien yo los miraba mucho y después aquí tenemos el maestro aquí con esas manos que tenía que sabía no le hacía falta bien fuerte él sabía dónde ponerlo y relajar los caballos cuando le pedía ellos respondían o mucho me encanta José Rosario me encantó siempre desde que llegué me encantó esa paciencia que tiene ese el dejar el caballo hacer lo que él se siente cómodo y como él lo pone lo arma y siempre viene de atrás castellano Johnny V Prado yo siempre y yo siempre le preguntaba mucho a ellos gracias gracias a Dios en Goldstream ellos estaban lo que es castellano Ramón estaban atrás mía y yo era una persona que cuando ellos llegaban de las carreras se ponían a mirar ellos mismos replay yo veía que ellos estaban a gusto con la junta que ellos hicieron digo bueno él sabe que algo mal hizo entonces ellos se ponían ¿por qué hice eso? yo le preguntaba me meto un puño pero yo pregunto yo digo mira ¿por qué estamos esto? ¿qué pasó? yo debería haber hecho esto, esto y tal ok lo mismo yo yo a lo mejor entraba segundo nariz o tercero ahí pero yo me decía yo podía haber cambiado esto pero no sé a lo mejor no porque si cambio esto me sale esto mal yo veía siempre Javier o alguien mira o Johnny ¿qué tú crees? muchas veces me decían montate perfecto no iba a llegar más de eso otras veces me decían la verdad que decía Antonio tú no puedes dejar que el cabezo te haga esto o que el de adelante te haga esto tiene que jugar más vivo yo digo wow pues eso no lo había visto yo me encantaba preguntar pero no preguntar por preguntar preguntar para aprender claro es la única manera en el momento que tú te sientas que eso me ha pasado a mí yo trato de ayudar a chamaquitos que vienen y tú le dices algo normal mira te puedo decir algo yo creo que ok tranquilo yo me pregunte y tranquilo que te voy a decir más nada sigue sigue con tus fallos cuando tienes esa actitud con la humildad se llega al fin del mundo el momento es que yo o sea yo muchas veces me decía algo yo que que yo decía pero que tontería me está diciendo este o sea no tenía sentido ninguno pero sin embargo yo lo escuchaba yo lo escuchaba y decía ok viste lo que te dijo este pues eso es lo que no tienes que hacer aprender de sus errores que él me está diciendo a mí o sea es cosa que pero tú tienes que escuchar a todo el mundo todo el mundo porque el que menos te lo espera te enseña algo eso es oye pero seguro vi algo vi algo que me causó curiosidad sales a trotar con el fuete sí me encanta lo hago por dos motivos uno te vas a reír pero por los perros por los perros una buena razón yo tengo una ¿sabes? hay muchas fincas alrededor hay muchos perros y cuando te viene un perro de eso corriendo tú estás corriendo muchos perros a lo mejor quieres jugar contigo o no no sabes qué va a pasar un perro te voy a tener algo para defenderme no me va a dejar que me muerda un pie pero también me gusta tener peso me gusta tener el peso me acostumbré me gusta tener peso me voy jugando con ellos para distraerme y para los perros la verdad eso lo cogí de un jockey José Luis Martínez de España que siempre salía con el fuete yo le pregunté me dice Antonio por los perros pero cuando vivía más en la ciudad yo digo no pero ahora hay que ir más en campo y eso no sé me llevo uno muchas veces me quiero llevar dos una última pregunta ¿para ti con algún equipo en el fútbol de España? claro Real Madrid ah bueno merengue el hombre yo sé que todo el mundo aquí es de Barcelona no sé por qué pero todo el mundo aquí está dividido aquí está dividido hay una división entre esos dos equipos yo siempre soy de Madrid pero hay muchas veces que no que la zona es mejor para mí en la vida los números hablan por si son tú me puedes decir que tú eres mejor que yo puede ser que están los números lo único que no ha tenido la suerte que he tenido yo tú eres mejor que yo porque te has ganado 20 carreras y yo me gano 50 para mí yo soy mejor que tú a lo mejor no pues yo siempre digo eso en Madrid yo no sé en Barcelona puede ser mejor pero si tú cuentas la historia y en números y en Champions ganadas y en todo es Real Madrid ahora pero te pregunto eres fanático 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 del fútbol de la selección de España o no sigues mucho el fútbol bueno la verdad que ahora estoy un poquito más pedido estoy tan ocupado con las carreras con la finca mucho trabajo aquí todo el tiempo los niños que sí lo he dejado un poquito pero cuando estaba más en España y eso sí era bien fanático me encantaba cuando España ganó el mundial ya estabas en Estados Unidos sí lo disfruté lo disfruté ¿cómo lo disfruté? estaba yo en Calde me acuerdo yo entre carrera y carrera veíamos veíamos la la final los todos como lo disfruté todo el mundo quería apostar conmigo entonces haciéndola yo bueno está bien como dicen España no va a ganar España no va a ganar y después cuando empecé a recolectar digo vamos que ganamos dale que ganamos se reía todo el mundo qué bueno la verdad que me acuerdo qué buen tiempo ese Ramón tú tienes algo más no más nada he disfrutado muchísimo muchas gracias yo también gracias muchísimas gracias Antonio de verdad que estamos sumamente agradecidos por esta conversación qué agradable hablar contigo qué historia tan bonita y bueno por supuesto te deseamos todos los éxitos del mundo que esas dos mil victorias se conviertan en cuatro mil y que no te retires a los cuarenta que sigas un poco más gracias a ustedes y gracias por por la entrevista y por dedicar el tiempo Antonio Gallardo hoy como nuestro invitado súper especial en Exacta Vox nos despedimos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Exacta Vox active la campanita y va a recibir las alertas notificaciones cuando estemos estrenando material gracias por acompañarnos nos reencontraremos Dios Mediente en una próxima ocasión Exacta Vox es presentado por cortesía de Jockey Tag